Tu eres el corazón en esta historia, tus sentimientos puros dan vida a mis días y tu sonrisa es el sol de cada amanecer, eres la alegría de mi verano, la flor de mi primavera, las hojas de mi otoño y el calor de mi invierno, eres en cada estación, para mi una bendición. Tu ternura sale de bosques y lagos, tu luz ilumina la más oscura de las tinieblas, tu voz alienta y endulza la más amarga hiel del momento, esto es algo más que un poema de amor, es una expresión de la mar sin freno que busca tus manos para tomarlas y juntos caminar por el jardín lleno de amores donde solo tu puedes poner tus flores. Tócame de nuevo y llévame la dulzura de tu boca, para llegar bañado de miel al cielo de las emociones y abrazado de mi segunda piel que es la tuya, tocar los pinteles de la gloria. Hoy te entrego mi amor para vivirlo junto a ti en completa libertad, hoy quiero sentir tu silencio dormido en mi pecho, hoy quiero proteger tu cuerpo hecho templo para de él la bendición de Dios disfrutar y con júbilo reverenciar. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz, te está cantando el que te ama con el permiso de Dios, porque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura la iluminas toda tu, con tu divina hermosura la iluminas toda tu, yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, toditas, 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 toditas serias iluminando como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida, te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Este poema se titula Nuestros corazones hoy bailan unidos Y nació en el corazón De quien habla para ti Tu locutor Miguel de Jesús Rodríguez Dios Bendice Tú iluminaste mi vida Por eso mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz